Bueno, la verdad es que yo hoy tenía la nota con Pablo y me apareció Luli, la verdad que no sé... Porque las tres no soy yo, las tres no soy yo, si no es Pablo Ange, Uy es Pablo Ange. A ver, vos laburás y Pablo cobra el caché, ¿cómo arreglan eso ahí Luli? Claro, firma, firma, yo laburo y cobro el caché, si no, no te voy. ¿Y él qué hace? Sí, firma, pone el gancho, él es el que paga el monotributo, ¿me entiendes? Claro, si hay algún quilombo va preso él, Luli. Va Pablo Ange, obviamente, yo genero el show, gente me viene a ver, bueno, nada. Bueno, Pablo, Luli, bienvenida a Rosario, lugar que te sienta bien, venís seguido. Ahora con el tema de la cuarentena esta de mierda... Y hace dos años ya se va a cumplir, parece que no, pero increíble. Bueno, ¿te acordás la primera vez que viniste a Rosario, Luli? Sí, fui a un teatro que se llama La Nave, creo que metí 30 personas, una cosa así. Bueno, no es poco te digo, porque el rosarino es medio forro a veces, es que es complejo el público de Rosario. Sí, bueno, a mí no me pasó, yo empezó como a crecer, lo que pasa es que yo metí 30 porque me vine con un Instagram de 5.000 seguidores, ¿viste? Bueno. Y cuando empezó a crecer, cada vez que volvía venía más y llegué a meter hasta 1.200 personas, tuve que hacer doble función en donde era el Mateo Vos. Y bueno, ahora por el tema de aforo no se puede meter más gente, pero ya tenemos el cupo casi lleno para este viernes en el Broadway. Bueno, el próximo es El Círculo entonces, porque venimos a escalar. Me dijeron El Círculo, bueno, vamos viendo. Es más rockero El Círculo, ¿no? Más de banda o no? Mirá, El Círculo es como que yo te dijera Monos Aires, El Colón. Ah, claro, no, 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 claro. Bueno, todo está, todo está al nivel. No, yo creo que no estás. Y si no, después del Anfi, que el Anfi hace como el TED por Rosario, tenés divididos, ¿viste? Ah, mirá. Bueno, ¿quién te dice? Bueno, vamos de a poco. Vamos de a poco. Yo ya estoy súper ansiosa porque el viernes voy al Teatro Broadway, que es un re teatro ahí. Y yo cuando iba a Rosario y pasaba por el Broadway, estaban como los grosos, ¿viste? La marquesina. Y digo, guau, porque es como el gran Rex allá en Capital, ¿viste? Claro, claro. Y nada, debutar ahora en el Broadway es como guau. Guau, llegué, o sea, guau. Luli, ¿cuál fue el video que te hizo explotar en redes? ¿Te acordás? Sí. Uno que comía, que comía una, estaba por comer una torta de mousse de chocolate y que estaba como poseída por el diablo, ¿viste? Y venía un cura que me quería desexorcizar para no comerla. ¿Cómo? Porque le estaba dando a las tortas como loco. Y se hizo re viral. ¿Cómo se hizo? Era como poseída. Y era gracioso porque al final, ¿viste? Como esas posesiones del diablo que metía la cabeza dentro de la torta. Viste que a la gente le gustan todos esos videos donde explotas todo, ¿viste? Metía la cabeza dentro de la torta, todo bañado así, en crema. Y hubo hacía de exorcista, decía, salva el sabú, deja el sabú. Era el diablo de las, ¿cómo se llama? De las harinas, ¿viste? Claro. Y ese video se hizo, explotó, y explotó en lugares muy locos, que después me fui pegando, por ejemplo, en Panamá. No sé por qué, en Panamá fue, hasta en la televisión lo pusieron. ¿Qué sé? Bueno, se abrió un mundo nuevo ahí en Panamá, ¿podés ir a hacer shows? Increíble. Nunca fui y después tendría que haber ido aprovechado, ¿viste? Sí. Una exorcizada, una exorcizada. ¿Te sirvió el exorcismo de las harinas? ¿Sirvió el cura ese? Pues si sirve, mandámelo. No. El diablo siempre gana. El diablo siempre gana. A la larga te termina venciendo, ¿viste? Te gana por cansancio. Claro. Y si lo sacás de la harina, el diablo va otro, va el de las pizzas, empanadas. Siempre está. Siempre vuelve. Es como el conjuro. Y uno, dos, tres, bueno. Es una especie de rápido y furioso, que ya van por las 10, no sé por lo cual van, ¿viste? Pero vuelve siempre. Vuelve siempre. Volviendo un poco al humor, yo te vengo siguiendo en redes, vengo siguiendo todo esto y una de las preguntas que siempre quise hacerte, que por una cuestión u otra nunca pudimos haber charlado, esta es la primera vez que charlamos, mientras Luli bebotea, anda, te hace trompitas y eso. ¿Luli es el arter ego de Pablo o no? No, yo creo que Luli es lo que Pablo no se animó a hacer. Lo que Pablo no se animó a hacer. Eso es Luli. No sé si es un arter ego o es una personalidad que Pablo obviamente la tenía. Yo la tengo porque no, si no, no hubiera salido Luli, pero que nunca me animé a, digamos, a desarrollarla ni en el escenario ni en la vida. Y nada, como que yo me escondo como atrás, ¿no? De Luli y Lulia es el monstruo que va y Pablo está así atrás como diciendo, ¿viste? Voy con, es como la afrodita de Mazinger, ¿viste? Que se ponía, entraba, la poseía y disparaba las tetas después. Bueno, eso es más o menos, eso es Luli. Es una disparadora de tetas serial. Qué dibujitos morbos que veíamos cuando éramos chicos, por Dios. ¿Te acuerdas? El Mazinger era genial. Así que vamos, ¿viste? Bueno, el malo de Mazinger era mitad hombre, mitad mujer. O sea, así salimos los chicos de esa gestación. Doctor Hell era, ¿no? Claro. Doctor Hell. Doctor Hell no, era... Bueno, no me vas a ir ahora el nombre. Pero era el que lo manejaba a... Bueno, no importa. Vamos a seguir con vos. ¿Cómo se te van ocurriendo los guiones a la hora de tener que filmar y mantenerte en redes? Porque eso es algo continuo, ¿viste? Tenés que estar todos los días por lo menos subiendo algo. Lo primero que yo me vi es una idea. Y de la idea, en el cerebro me dispara cómo la tengo que editar, cómo tengo que hacer el video. Todo eso, todo pensado en la cabeza. Y después prendo la cámara y la mayoría de los videos es a una toma, digamos. Ya pienso el chiste, la forma... Y a veces produzco un poquito más, lo que se llama producir un poco más el video. Hacer tomas en otros lugares, editar, ponerle música. Pero lo loco es que con el tiempo me fui dando cuenta que los videos más editados y más producidos son los que menos pegan. Cuando prendo la cámara y vomito lo que tengo que decir y lo hago, es donde más se engancha la gente. Mirá vos. ¿Tuviste alguna vez alguno o alguna que te bardió por los videos o te dijo, loco, mirá, esto no da... ¿Viste que siempre hay algún hater dando vuelta? Sí, siempre hay, siempre. En mi caso, lo increíble es que tengo muy pocos haters. Ahora por ahí digo esto y dicen, ah, bueno, ahí vamos a hacer la mierda. Pero no. En mi caso tengo muy pocos haters. Lo que pasa es que yo no contesto. A mí el que me agrede, no, yo lo devuelvo. Yo lo bloqueo directamente. Es una cosa instantánea. Yo leo un mensaje y dicen, eh, farro de mierda. O ya sea discriminatorio. He tenido discriminatorios. He tenido... Nada. Feministas que no entendieron el mensaje. Que eso es lo que más bronca me da. La feminista que lo único que ve es ir a pegar cuando en realidad... Luli es re feminista, si lo ves. Es re feminista el personaje. Y te bardea. Entonces yo lo contesto. Yo tengo la política de no pelearme con esa gente. Desbloqueo porque esa gente no te va a seguir. Después no le vas a cambiar el pensamiento porque vos le debatas. Entonces digo, ¿para qué tenerla en el Instagram? Si después lo que va a hacer es bardear, tirar mierda. Pum. Seguimos bloqueados y olvidan de que existís y seguimos cada uno su vida sin... Cada uno, viste, sigue su vida... Nada. Sin estar con el otro. Le quiero preguntar... No sé si contesté en tu pregunta. No, no, sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Gracias. Le quiero preguntar algo a Luli porque viene Rosario. Y Rosario tiene fama de tener las mujeres más lindas del país. Esa es la fama que se ha hecho. Yo tendría que haber sido Rosarina. Siempre lo digo. Yo quiero saber si Luli tiene algún chongo acá en la ciudad o viene en busca de... Y siempre hay, viste. El Rosarina es divino. Rosario tiene esa cosa de seductor, de cariñoso, de abracero. Pero después se te escapa, viste. Después es la cosa que el pájaro que comió voló o nada. O esa libertad Rosarina de vos, viste. Y se marchó. Y a su barca le puso libertad. Y una chiquera llorando, ahí, viste. Y corriendo con el bote. Y se, y vos siguiendo... Volvés. Y el mensajito y te clavan el b... El mío se llama La Barca Tóxica. Volvés. Volvés. No, los sonidos son tan fuertes, tan lindos. ¿Cuántos mensajitos se ha llegado a mandar, Luli, para ver si le vuelven a contestar, para volver a ver a alguien? Posta de 10 a 15 en un día. Posta, ¿eh? Bueno. Y cada mensaje... Y en esos 15 una alternancia de... Bueno, la verdad que lo que haces es una mierda. O sea, ya mandándole al carajo. Y el siguiente es... Bueno, dale, hablemos. O sea, todavía no te contestó. No es que hablaste... Che, dale, te traigo. Bueno, dale, perdonémonos. No, ella se perdonaba a sí misma, se calmaba a sí misma, se enojaba a sí misma. No era Chernobyl, ¿eh? En la época era Chernobyl, una toxicidad así. Tremenda. Vos que hablás un poco de lo tóxico, que lo tocás al tema con humor y demás. El otro día hablando en radio con unos amigos al aire, yo planteaba la situación de que por ahí mucha gente tomó el tema de decirle la tóxica o el tóxico como algo más, como un apodo más al novio o a la novia. Y como que le va quitando un poco de peso a lo fuerte que es la palabra. A lo hijo de puta, claro. El tóxico es como... Nada, es mi tóxico, claro. Es como, no sé... Es como, bueno, simplificar... Que todos somos... O sea, no somos perfectos, estamos lejos de eso, tanto hombre como mujer. Tenemos nuestros rayos, nuestro celo, ¿viste? Nuestros mes confundo. Hoy quiero estar, pero mañana no. Bueno, todo eso se engloba en una palabra que no sé quién fue la primera vez que alguien lo dijo, pero que está buenísimo, que es la palabra tóxico, tóxica, ¿viste? Pero antes no se llamaba tóxica o tóxico al que, no sé, decía... Sí, no sé, si no sos vos, no sé qué voy a hacer de mi vida. O sea, todo, tú una cosa, ¿viste? Psiquiátrica y psicológicamente densa. ¿Qué pollo me muero? ¿Para qué voy a vivir? Claro, muchas cosas. O que sí, que vos sos el amor de mi vida, pero al otro día no sé qué me pasa. Eso es toxicidad también, ¿viste? Anda, pero y vos cuando ves que vos te estás alejando, que te estás perdiendo, vuelve. Viste, eso es... Bueno, antes no existía, ¿cómo se definía eso? Y cuando llegó la palabra tóxico, todos... Englobó. Englobó, porque ya decimos tóxicos y entendemos de qué se trata. Englobó, englobó, englobó mucho. Englobó. 17 de septiembre, ya lo tenemos encima. Estás viajando para la ciudad de Rosario, están viajando los dos. Espero que en el viaje se lleven bien, que no se vengan discutiendo, no sé, uno se baramate. No, yo soy la peor acompañante que podés tener en un viaje, pero no por mala onda, sino porque el auto es como una cuna para mí. Te duermes. El auto me relaja, soy recopada, empiezo, y me dormí y la Matrix apareció. Soy Trini, que viste. Claro, me re duermo, y el otro lo que necesita es que vos te estés, ah, 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 vamos, 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 vamos. Dale, falta poco, che, ponés musiquita, algo, se voltea unos malos. No. Me he dormido, me ha pasado de cabecear y pensar que había cabeceado 10 minutos y pasó una hora y media, ¿viste? Sí, bueno, pasa, pasa. El otro es como que lleva un cadáver al lado. La utilería va acá, más o menos así. Claro, el muerto me paga un cadáver, estoy llevando así. Te decía, 17 de septiembre es la fecha, estás llegando a la ciudad de Rosario, stand-up forever. ¿Cómo es este show? ¿Qué venís a presentar esta vez? Porque cada vez que venís me trae algo nuevo. Entonces, eso está buenísimo, porque cada vez que te voy a ver es un show diferente. Este es algo nuevo. Este es un show súper diferente, nuevo, y es Luli tratando de encontrar el amor de su vida en todos los lugares posibles. Y vamos a ver el final, hay un final ahí. Ah, va. De un boliche a un supermercado, a una farmacia, a un... Trata de encontrar el amor de su vida. Ella, donde sea, lo va a encontrar. Y después vamos a ver el final, si lo logra o no. Bueno, veremos. Ahora manejate con la duda. Y el que se quedó con la duda y quiere saber dónde tiene que ir. Este viernes en el Teatro Broadway de Rosario, las entradas se sacan por tuticket.com, o si no en boletería del teatro, que es lo más fácil, porque, viste, con esto de la pandemia, la venta de las entradas online se complicaron un poco, viste, porque venden por burbujas, viste, como tienen que vender... Sí, de a dos, de a tres. A veces no logran comprar de a tres, porque no hay lugar en ese lugar de a tres, entonces, según no consigo, pero se da cuenta que hay tres atrás, pero es muy... Lo que hay que ir es al teatro, lo mejor es ir al teatro, a la boletería, y sacar entradas ahí para ver bien la ubicación, todo lo que te toca. Bueno, esas dos vías. Este viernes en el Broadway, Luli Forever, fiesta en Rosario Total. Y para que la gente te siga, ¿cuáles son tus redes? Pablo, vamos a contar a la gente, así te siguen. Arroba Pablo Ángeli, Ángeli, como mi apellido, ahí me conseguís en todas las redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, esa con arroba Pablo Ángeli. Perfecto. Me encontrás en todas las redes sociales. Pablo, Luli, a los dos les digo, para mí un placer hablar con ustedes. Nos vamos a estar viendo el 17, voy a ir a saludarte. Dale, qué viernes. Me da miedo el tema de Luli, porque viste, me dijeron que es medio acosadora, pero bueno. No, no, claro, porque trato de que no, porque ahora está medio complicado acosar. Sí, nos sacamos a pasear en auto un ratito, por las dudas. ¡Ay, sí! No, llévenme a comer a lugares ricos de Rosario. Quiero, ya conocí un montón de lugares. Amo conocer restaurantes de Rosario y la comida de Arroba. ¿Por dónde fuiste? ¿Fuiste al río a comer pescado? Por ahí, ¿no? Fui al río, fui a las barrancas. Sí. Las barrancas, ¿dónde más? Bueno, ahora no me viene la memoria. Viste por Pelegrín. Fui a un montón de lugares. Pero siempre hay restaurante nuevo que te recomiendan y me encanta ir. Rosario tiene eso. No sé si vas a tener mucha vida nocturna a nivel joven, pero para comer está lleno. Y todos los lugares. El Cairo lo conociste. El Cairo lo conociste. Estoy contento por eso. ¿Eh? Al Cairo lo conociste, digo, el bar emblemático. Sí, ahí donde tomaban, por supuesto. Bueno. Que, por supuesto, Cairo ahí. Mitad de los artistas rosarinos pasaron por ahí. Viste que acá el monumento y el Cairo vas a ver. Y después te van a ver la cancha de Ñuila de Central y ya está. Y el río. Ya está. A mí me gusta ahora, sí, pero hay otro rosario también. Eso como los turistas. Sí, sí, hay otro rosario. Hay otro rosario que sí, pero que te tiene que llevar gente de ahí. Sí, sí, sí. Rosario tiene una historia muy linda y para ver, sobre todo de día. Hay mucha arquitectura. Hay una historia muy linda atrás, pero bueno, hay que tomarse un tiempito para verlo. Claro, claro. Está preciosa Rosario. Amo a Ñuila, Rosario. Y a mí me queda muy cerca porque yo en realidad vivo en Tigre. Yo soy de Capital Federal, pero ahora estoy viviendo en Tigre. Bien. Así que agarro la ruta 9, la autopista 9 y llego a nada, en nada. Bueno, y te tenés que venir más seguido, Pablo, a comer acá. Invitamos, mirá. Sí, obviamente. Con esto de la pandemia estábamos todos medio recluidos, pero ahora le vamos a dar más seguido. Ahí estamos. Pablo, Luli, muchas gracias. Nos vemos el 17. Gracias. Dale, nos vemos este viernes y nada, gracias por la nota, gracias por estar. Te mando un abrazo. Chau, chau. Abrazo grande. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.